A su hijo, ¿y tú qué, ah? Mucha peliculita y te olvidaste de tu madre. Ahora resulta que tengo que comprar canchita para ir a verte. A su hijo, si tanto te gusta que te miren, ven a mirones. Y de paso te arreglo esos rulos con cuchara caliente, igual que cuando eras chico. Y pobre de ti, que en mi día no me lleves al conciertazo de metro. Va a estar Marisol, Lucía de la Cruz, Bernice. Además, es facilísimo ir. Juntas 10 stickers más 15 soles y ya tienes mi entrada. Cuidadito con que se acaben, ¿ah? Además, cachín, ya sabes que festejar mi día siempre mejor en metro. Uy, esto suena como un réclame para metro. Si yo me dedicara a hacerle la publicidad a metro, lo que ganaría. A su hijo, ahora como el señorito es estrella, va a los mejores sitios, ¿no? Pid sus platos en francés. Cuando antes me rogabas que te mandara tu pan con torreja en la lonchera. A su hijo. ¿Qué tengo que hacer para que vengas a almorzar a la casa? ¿Conferencia de prensa? No, no, no. Estás en falta conmigo. Así que en mi día me llevas al conciertazo de metro. Va a estar Marisol, Bernice, Lucía de la Cruz. Además, es facilísimo ir. Solo juntas 10 stickers más 15 soles y ya tienes mi entrada. Y cuidadito que se acaben, porque te cae, ¿ah? Ya sabes, cachín, que festejar mi día siempre es mejor en metro. Uy, debería pedirles plata a metro y hacerles un réclame. No estaría aquí en la cocina. ¡Ah, su hijo! Ya compraste mi regalo para el Día de la Madre. No me vayas a venir con entraditas al cine porque te juro que te los tiro por la cabeza. Ya estoy harta de los collarcitos de Fideo Canuto. Me los regalaste hasta quinto de media. O la chompa esa que te equivocaste de talla y ahora la uso como funda de terma. ¡Ah, su hijo! A mí en mi día me llevas al conciertazo de metro. Va a estar Bernice, Marisol, Lucía de la Cruz. Además, es facilísimo ir. Solo juntas 10 stickers más 15 soles y ya tienes mi entrada. Tú sabes, cachín, que festejar mi día siempre es mejor en metro. Uy, le acabo de hacer un réclame a metro. Me voy a presentar un casting. ¡Suscríbete al canal!